El día de hoy vamos a estar analizando la incidencia de varias ondas tropicales que tenemos en la región del Caribe, además de dos posibles ciclones tropicales que lo vemos marcados por el Centro Nacional de Huracanes. Uno ya tiene un 70% de probabilidad de desarrollo y es posible que se convierta en una tormenta y avance muy cerca de las costas del Pacífico Mexicano. Además vemos la otra zona del Centro Nacional de Huracanes está vigilando que ya tiene un 30% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical que independientemente de su desarrollo estará causando precipitaciones de lluvias muy intensas en todos estos estados de el sur y sureste de los Estados Unidos. Pero vamos a iniciar observando este poderoso huracán que es el huracán Darby con un amplio campo de nubosidad y su ojo bien definido con vientos máximos sostenidos superiores a 201 kilómetros por hora. Es casi categoría 4 según el último informe que ha publicado el Centro Nacional de Huracanes y este huracán nos sorprendió a todos porque ayer era una tormenta tropical incluso en el Centro Nacional de Huracanes también se han sorprendido porque no estaban pronosticando un huracán mayor. Vamos a continuar mostrándole la zona con probabilidad de desarrollo ciclónico que tenemos en aguas del Golfo de México y vemos esta área que tiene ya un amplio campo de nubosidad pero que todavía está muy poco definido y por tal motivo los modelos meteorológicos indican que durante los próximos días puede organizarse mejor en esta localidad justo al sur de Nueva Orleans y convertirse en un ciclón tropical o depresión tropical si se mantiene lejos de tierra según lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes y avanzando hacia el norte entrando nuevamente sobre las costas del sur de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo sobre Centroamérica una fuerte onda tropical que avanzó desde aguas del mar Caribe y en este momento vemos ese amplio campo de nubosidad que se desplaza desde el norte de Honduras hasta el sur de Cuba eso está generando un amplio campo de nubosidad en combinación con una vaguada que permanece en esta región eso va a ser propicio para aumentar las precipitaciones de lluvias durante las próximas 12 a 24 horas en gran parte de Centroamérica y también sobre los países de Belize, Guatemala y la península de Yucatán en México a medida que esta onda tropical avance hacia el oeste noroeste. Si observamos la otra área que tenemos sobre el sur de México vemos aquí ya este el próximo ciclón tropical que tiene condiciones más favorables porque tiene un 70% de probabilidad de desarrollo y vamos a ver más adelante como los modelos meteorológicos indican tanto el americano como el europeo de su desarrollo muy cerca de las costas del pacífico mexicano que por tal motivo deben estar muy atentos todos los residentes de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco a su futura trayectoria y también el estado de Chiapas por las lluvias que puede dejar este sistema a medida que permanece cerca de las costas del pacífico mexicano durante los próximos días. Para que tengan una idea más clara de las precipitaciones que puede dejar este sistema vemos aquí el pronóstico de precipitaciones del modelo europeo y vemos que cuando el sistema se acerque a las costas del pacífico mexicano pueden incrementarse las precipitaciones en esos estados antes mencionados a medida que este sistema avance va a ser propicio para que se generen un aumento significativo de precipitaciones en todas las costas debido a las bandas de nubes que van a estar extendiéndose hacia el norte y también a varios canales de baja presión que tenemos ubicados sobre esta región del centro y sur de México. Si observamos sobre la república dominicana en Puerto Rico tenemos la presencia de una onda tropical que ya se está alejando del territorio nacional dominicano pero que durante esta noche y la madrugada puede estar ocasionando precipitaciones de fuertes a moderadas sobre las regiones del centro del país además de la cordillera central y la zona fronteriza y algunas zonas del noroeste y el suroeste del país debido a la incidencia de esta onda tropical que se aleja de la zona de pronóstico si vamos a la página oficial de con agua del gobierno mexicano vemos una imagen interpretada de todos estos fenómenos que tenemos actualmente tanto en el caribe como en el golfo de méxico en el océano pacífico y podemos visualizar la onda tropical que tenemos ubicada al sur de la república dominicana en donde ya se ubica cerca de la capital dominicana acercándose hacia el suroeste que por tal motivo fue que le indique que van a estar aumentando esas precipitaciones durante las próximas horas también podemos observar que tenemos la otra onda tropical en combinación con esta vaguada provocando un aumento significativo de precipitaciones sobre toda centroamérica específicamente en los países de nicaragua honduras y a medida que avance hacia el oeste van a aumentar las precipitaciones sobre beliz guatemala avance hacia el territorio mexicano en combinación con varios canales de baja presión que van a ser propicios para que aumente las precipitaciones en todas estas regiones de el sur y centro de méxico